Puedo decir que el leerme un libro diario, gran parte de culpa lo tiene él porque él en ese momento dijo, ya llevábamos una semana leyendo un libro a la semana y a mí me estaba encantando, se me estaba despertando ahí de algo dentro que me apasionaba y le oí decir que él se leía un libro al día. Claro, en ese momento mis ojos hacían chiquititas y decía, pero vamos a ver, ¿cómo se puede leer un libro al día? Oye, vamos a hablar de lectura rápida que sé que es un tema que te encanta, ¿cómo pasaste de leer tres libros a uno al día? ¿Cómo desarrollaste ese método? ¿Cómo fue eso? Pues mira, en 2015 vuelvo a reconectar gracias a Sergio Fernández, cuando empezamos el máster nos manda una lista durante los seis meses y nos dice que vamos a tener que empezar a leer, o que él lo hace y que nos recomienda, que si queremos sacar el máximo provecho al máster, una lista de los libros que él recomienda leer durante ese máster, esos seis meses y que tenemos que hacerlo una vez a la semana. A mí aquello me gustó mucho el concepto de leerse un libro a la semana, así que empecé, entonces empecé a levantarme a las seis de la mañana y para que te hagas una idea, mi ritmo de lectura era de, bueno, pues los siete días, una hora y media, estamos hablando de unas once horas, once horas y media para leerme un libro, que yo no, ni he estudiado ni había leído nunca, 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 o sea, imagínate, de los medios, bajo, 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 pero aquello me transformó por completo, porque siempre digo que la lectura más allá de los conocimientos, que eso por descontado que nos cuentan en los libros, a mí me aportaba empezar el día así, una energía diferente, una forma de pensar, empecé a sentirme totalmente distinto, mis días comenzaban de una manera totalmente empoderado, cosa que antes no. En el máster, uno de los profesores que teníamos, porque este máster cada fin de semana iba un experto en según qué áreas y daba una formación, apareció, que no sé si conoces, a Juan Carlos Cubeiro, escritor del capitalismo al talentismo, y puedo decir que el leerme un libro diario, gran parte de culpa lo tiene él, porque él en ese momento dijo, ya llevábamos una semana leyendo un libro a la semana, y a mí me estaba encantando, se me estaba despertando ahí de algo dentro que me apasionaba, y le oí decir que él se leía un libro al día, claro, en ese momento mis ojos hacían chiquititas, y decía, pero vamos a ver, ¿cómo se puede leer un libro al día? Este hombre no trabaja, se dedica, y aún así me parece una barbaridad. Así que, una vez más, me dije, no sé cómo, cuándo, pero algún día yo me voy a leer un libro al día. ¡Qué bueno! Y fue en 2017, cuando encontré a través de otro gran mentor que he tenido, que vino aquí a Madrid, Jürgen Klarich, tú conoces. Tuve una mentoría con él, con 25 personas, dos días, y ahí conocí a la que fue después mi maestra de lectura de alto rendimiento, Nora Beltrán. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿qué te enseñaba cómo...? Sí, mira, Nora Beltrán hace cursos de lectura de alto rendimiento por todo el mundo, y a España no había venido nunca, y bueno, yo en cuanto Jürgen hablo de ella y luego miré en Vialad y demás, dije, bueno, esto lo tengo que hacer, o sea, sí o sí. Y el siguiente curso era en diciembre en México, y cuando me disponía a sacar el ticket para irme a México y hacer el curso, costaba 4.600 dólares, más viaje, más una semana de estancia allí, comer, imagínate. Cuando iba a sacar el ticket, vi en la web que venía a España, a Valencia, en junio del año siguiente, entonces dije, guau, me espero, me espero, lógicamente. Así que fui a esa formación, siete días súper intensivos, y aquello, bueno, pues cambió por completo mi percepción de la lectura, de aprender, y bueno, pues de ahí empecé a leerme un libro diario, empecé a levantarme a las 4 de la mañana, y mi vida ha cambiado por completo, ha habido muchas más cositas que te iré contando, pero 2018, que es cuando hice el curso, fue un antes y un después. Y lo que aprendiste, luego adaptaste tú un método nuevo con tu estilo, o sea, como, a grosso modo más o menos, ¿cómo es esto del método? Lo que yo hice, con lo que yo aprendí de Nora, después empecé a leerme esos libros diarios, aparte de ser un libro diario, yo empecé a leer mucho sobre la mente, sobre lectura rápida, y terminé creando un método totalmente distinto y adaptado a mi persona y a mi forma de ser, porque no solo con la lectura, sino que en mi vida estoy como obsesionado con el menos es más, con el conseguir más con menos tiempo, con ser mucho más productivo, por eso me levanto a la mañana, entreno y entreno entre 20 y 30 minutos diarios, trato de hacerlo todo muy concentrado, conseguir los mejores resultados, pero eso, menos es más. Así que diseñé mi curso, que ella lo hacía en 7 días, yo estuve hablando con ella cuando empecé a hacer mis vídeos, y me decía que no se podía hacer este curso en menos de 7 días. Y bueno, pues en febrero tuve mi primera experiencia con mis primeros 17 alumnos, y así fue, o sea, fue posible, porque yo creé mi propio método y ha sido posible. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo qué? O sea, redujiste el... Tres días y medio, tres días y medio, y a día de hoy me estoy planteando incluso en reducirlo incluso un día más. Qué bueno, jolín. Y cómo es este tipo de metodología que... O sea, yo te pongo en situación, ¿no? Estudié también muchas metodologías, etcétera, pero seguro que me quedan un montón por ver. ¿En qué se enfoca? O sea, ¿es más de ir a por las cepitas de oro del libro o es más de cómo funciona más o menos? Sí. Mira, Jorge, yo creo que tú conoces un poco la pirámide del aprendizaje y sabemos que en la parte más baja está la lectura, que tan solo retenemos un 10%. Aparte de que solo retengamos un 10%, el gran problema con la lectura tradicional es que vamos muy lentos, no comprendemos, por la manera en la que se nos ha enseñado. Y eso tiene que ver mucho con la parte mental de creencias. Nadie se plantea que pueda haber otra forma de adquirir conocimiento, de leer más rápido, de cómo extraer, como tú dices, esas pepitas de oro del libro. Ya he jugado una parte mucho de mental, de acondicionar esa mente, de prepararla. Hacemos ejercicios y enseño a conectar la parte derecha del cerebro con la parte izquierda. Y, bueno, pues, ¿qué más? Trabajamos la visión periférica. Tenemos una capacidad brutal de absorber información y no somos conscientes. Y cuando trabajamos esto, pues, es como... Yo siempre digo que cuando estoy leyendo el libro a esas velocidades es como si fuera una matrix donde, cuando tú estás en un estado concreto que tienes que estar en un estado específico para leer, voy pasando mi guía y voy... Y es como si fuera una matriz, como si saltaran aquellas palabras que son relevantes y que requieren de mi atención para... Eh, aquí hay algo interesante que debo adquirir. ¡Qué bueno! Y, sobre todo, y algo que es fundamental, no solo para la vida, para la empresa, sino para la lectura, es tener objetivos. Tener objetivos de lectura. ¿Por qué? ¿Para qué estoy leyendo? ¿Qué quiero extraer de este libro? ¿Qué me quiere transmitir este autor? Es que yo cuando... O sea, por eso modo te podría decir esto. Es que es brutal porque cuando... Una de las cosas que yo me di cuenta rápido es que cuando yo he dejado de leer es porque perdía el objetivo claro de que quería aprender más, ¿no? Me han cogido épocas de leer un libro al día, como dices, y hay épocas de... Bueno, ahora no estoy leyendo tanto, ¿no? Pero es precisamente porque no tenía un objetivo claro de lectura. O sea, eso para mí que has dicho es súper clave. El que quiero... O sea, ¿por qué quieres leer? Porque leer por leer al final es como que vas a tener mucha más información en tu cabeza y encima se te va a olvidar más rápido porque cuando no lo aplicas se te olvida. Es así. Exactamente. Es que yo siempre digo que no tiene sentido ponerte a leer por leer. Y leer siempre va a ser positivo. Pero cuando lo haces con esfuerzo, como todo en la vida, si te está costando esfuerzo o fuerza de voluntad, mira, yo creo que el esfuerzo y la fuerza de voluntad, la disciplina, es como un músculo y te sirve en un momento dado para arrancar, para romper con esa inercia. Pero cuando te está costando con el tiempo es porque ese no es tu camino. Algo hay que no funciona. Entonces, cuando te vibra es porque funciona y te sale natural. En este caso, lee cosas que te interesan. Total. Total.